Hola amigos, KIA acaba de presentar todo su portafolio 2016, entérate de todos los detalles aquí en Mundo Tuerca TV. ¿Cuál era sobre la presentación de ahora de KIA? Bueno, básicamente lo que queríamos era darle mayor novedad a la prensa y a nuestros clientes con respecto a los resultados que estamos obteniendo y adicionalmente presentarles la línea de productos 2016. En cuanto a los resultados, este año, como les comentaba, mantenemos nuestro liderazgo en el segmento de vehículos ligeros. Ya tenemos la información al mes de agosto y con mucho orgullo les podemos decir que KIA se mantiene como la marca número uno. Este ranking lo venimos sustentando desde el año 2014, es decir, todo el año 2014 y en lo que va de este año hasta el mes de agosto, KIA se mantiene en el número uno en ventas de vehículos ligeros, con un market share de 16.6%. Bueno, ahora el mercado como que se ha retraído, pero las marcas siguen vendiendo, ¿no? Y siguen en sus posiciones y algunas incluso vendiendo más. Prueba de ello es KIA, que a pesar de que el mercado está mostrando una desaceleración con respecto al año anterior, KIA mantiene liderando sus segmentos, mantiene el liderazgo en modelos como el Picanto, el Sportes, que son los más vendidos de su categoría. Y un punto importante a destacar creo que es la continua expansión que estamos teniendo. Tenemos cinco nuevos puntos de atención este año en las ciudades de Chimbote, Cajamarca, Talara, Suyana y un nuevo punto de ventas en Huancayo. A pesar de que el mercado está dando señales quizás algo negativas, KIA mantiene su apuesta por el desarrollo de su red de concesionarios y ofrecer cada vez mayor producto a sus clientes. Adicionalmente tenemos otros puntos de atención en ciudades como Tacna, Juliaca, Pucalpa, y constantemente estamos viendo oportunidades de expandirnos porque sabemos el potencial que hay en las provincias y naturalmente en Lima. Es un mercado más maduro, pero siempre mirando con bastante atención a poder seguirnos expandiendo. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el objetivo que tienen hasta diciembre? ¿De repente un trabajo a un mediano plazo, a largo plazo? Este año nuestro principal objetivo es mantener nuestro liderazgo en la venta de vehículos ligeros, tener un market share similar al del año pasado. Si bien el mercado está teniendo una desaceleración, si logramos mantener nuestro market share, quiere decir que estamos haciendo un muy buen trabajo. Y lo que venimos haciendo normalmente es decir, ofreciéndole nuevos productos, nuevas versiones, cada vez más alcance a nuestros clientes y mantener nuestro liderazgo sobre todo. Bienvenida a Mundo Tuerca TV, bueno, haciendo su presentación, un recuento de este año y su presentación del próximo año de todo su portafolio. ¿Qué tal Nancy? ¿Qué tal amigos de Mundo Tuerca? Así es, gracias por estar acá con nosotros. Esto es nuestro lanzamiento 2016, somos la primera marca, como tú lo has escuchado Nancy, en lanzar toda nuestra línea 2016. Y las novedades son las configuraciones de nuestro producto en cuanto a equipamiento, en cuanto a los nuevos precios que hemos lanzado, en cuanto al diseño. Tú has visto, acá tienes el río Hatchback súper deportivo, tienes un picanto súper simpático con una nueva máscara más deportiva. Y algo, productos que ya también de repente conocías, de todas maneras, es nuestra Sorento, nuestra Portage, ¿no? A precios muy asequibles. La idea de hacer este lanzamiento es conectarnos con nuestro cliente, que está ávido por nuevas características, por nuevos diseños, por nuevas configuraciones. Entonces, hoy día les presentamos la línea 2016, le hemos presentado todos nuestros premios que tenemos en seguridad. Como las cinco estrellas en Estados Unidos y en Europa. Hemos hablado de nuestros premios de diseño, tanto en Alemania, como en Europa, como en Francia. Y algo que es muy resaltante, que es según lo que nos aumentan nuestros clientes, son los premios en calidad, que hoy día ya Kia puede ostentar, como el GD Power y ahora el Auto Pacific, que son consultoras en Estados Unidos, en el mercado más competitivo del mundo, en el cual esta consultora prueba en el vehículo, le preguntan a los clientes qué tal le fue con el vehículo y en base a eso sacan un resultado. Y ya la Sorento ganó este año, la Soul ganó este año, la Sportage ganó en el 2014, ganó en el 2013. Entonces, ya Kia tiene hoy día carros con galardones de primer lugar en cuanto a calidad, en cuanto a seguridad, en cuanto a diseño. Y si hoy día somos nuevamente, así como en el 2014, la marca número uno en ventas, es porque ya el cliente nos premia con su confianza. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a tecnología, todo el equipamiento con los anteriores? La diferencia principal es que hoy día tú puedes obtener, por ejemplo, en un río, en el de 11, 9, 90, te hace sedan o hatchback. Una novedad, si quieres, tú eres la primera a la cual le voy a comentar. Nosotros tenemos un río que es el río City, que es tanto sedan o hatchback como motor 1200, y tenemos el río Sport, que es tanto sedan como hatchback en motor 1400. Y la principal novedad es que en ambos, tanto el City, viene con una pantalla touchscreen, de 6 pulgadas, DVD, Bluetooth, que es muy demandada con este público que pide estar siempre conectado. Eso viene desde el nivel de entrada. Y lógicamente ya para hablar, por ejemplo, de la Sportage, que ya es un nivel intermedio, tenemos desde 20, 9, 90, ya tenemos Dobler, Baja ABS, Aero 17, Comandos de Radio en el Timón. O sea, tiene súper, súper equipada. Y es por eso que tú has escuchado, la Sportage sigue siendo la camioneta más vendida en el Perú. En Kia nosotros no solo pensamos en el ahora, sino pensamos en el mañana, en qué va a ser nuestro cliente durante todo su ciclo de vida con nosotros. Y es por eso que cuando tú adquieres un vehículo, Kia lo que haces es ingresar a la familia Kia. Y de cara a lo que es la familia Kia, algunas muestras de cómo tratamos a nuestros clientes como familia, son, tenemos el plan de mantenimiento cada 10.000 kilómetros para ahorrarles costo en tiempo y en dinero. Tenemos el servicio express, no sé si lo conocías, que es una hora o gratis. Tú llevas tu carro, tú estás viendo unas pantallas cómo lo revisan, cómo le hacen el mantenimiento, y tú ves un contómetro ahí. Y si el contómetro pasa de los 60 minutos, es gratis. Y hace poquito, también como primicia para Mundo Tuerca, acabamos de terminar la construcción de nuestro centro de capacitaciones, dedicado, y acabamos de adquirir también un nuevo centro de distribución en Lurín, para lo que es repuestos. Entonces así nuestros clientes se van a sentir súper respaldados en cuanto a repuestos, valor de venta, en la calidad de atención de nuestros asesores, porque ya desde fábrica, pues no piste, nos trae carros muy bonitos, muy bien diseñados. Bueno, invitar a través de Mundo Tuerca TV para que se acerquen a las instalaciones de aquí, a todos los concesionarios y a nivel nacional. Claro, amigos de Mundo Tuerca, los invitamos a visitar, como bien comentó Nancy, a nuestra red de concesionarios a nivel nacional. El año pasado teníamos 30, ahora tenemos 35. Ya estamos pronto, pronto, Cajamarca, Chimbote, y estamos en Talara, en Suyana, como los nuevos puntos, y aparte de toda nuestra red en tanto Piura, Chiclayo, Trujillo, ahora Cajamarca, Pucalpa, Cusco, Arequipa, Tangna, Juliaca. Estamos en el 97% del territorio nacional y donde está el 90% de las ventas o la demanda de vehículos, pero aún nos falta, aún nos falta todavía. Tenemos bastante todavía por crecer. Ok, gracias. Gracias a ti, Nancy, gracias a amigos de Mundo Tuerca.